Ustedes pueden ver esta imagen donde Juliana, que es una de nuestras periodistas y productoras ya veteranas, está precisamente en el objeto de su investigación. Estamos en un contenedor, porque vamos a hablar de los nuevos cartoneros. Hay como una modernidad cartonera que obviamente cambia el perfil del negocio, si bien es siempre lo mismo, ¿no? De espansurrar bolsas, en algunos casos seleccionarlo. Un negocio muy marginal, muy difícil y que tiene complejidades realmente que hay que conocerlo. Estos nuevos cartoneros están representados probablemente por Juliana y por otros más que usted va a conocer ahora. La primera parte la vemos ahora. Cada vez son más. Como no ocurría hace muchos años, un ejército de cartoneros ha invadido nuevamente las calles de Buenos Aires. Y ahora me meto acá. Ahí está. ¿Yo estoy haciendo bien? ¿Es así como tengo que hacer o más o menos? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Romper? ¿Y qué va de acá y qué no? Una botella de plástico. Botella de plástico va. Le sacamos el aire. ¿Papel higiénico sirve? No. No, no va. Ahí parece como si hubiera higiénico. ¿Y esto qué es goma? Una maceta parece. Una maceta de lápiz. ¿Eso va o no va? No, no, no va. Esto no va. Leche que hay acá tampoco va. Después tenemos, a ver. Acá sí, acá hay diario, mirá. Acá hay diario. Creo que a partir de esta no tengo que empezar a clasificar las cosas porque me doy cuenta que todo lo que hago les hace más difíciles las cosas a ustedes. Todos los días, como si fueran fantasmas de la noche, recorren la ciudad buscando metal, vidrio, plástico y cartón. Mi amiga es la que está ahí adentro. ¿Cómo es tu nombre? Sonia. Sonia. ¿No tendría que tener barbijo o algo así? La verdad que sí. ¿No? Hay un olor muy fuerte. A veces también te pica en la cara. Sí. A mí me ha agarrado alergia en los ojos. En los ojos. Claro, porque es muy fuerte esto. Nosotros tratamos de mantenerlo limpio, pero hay campanas mucho más sucias. Mucho más sucias. Porque la gente no aprende todavía, le cuesta mucho. Pobre, estás agitada. La verdad que es un espanto estar ahí adentro. Bueno, pero no sé, siente como la contaminación, algo muy fuerte que te empieza a picar la cara. Pero bueno. Pero es lo que hay. Es el trabajo que hay que hacer. Ahora hay que hacerlo. Sí. Entonces sí estaría bueno tener un barbijo, algo que nos pueda proteger de alguna contaminación, de algo. Son miles. Pero a diferencia de lo que ocurría hace tiempo, ya no es solo un ejército integrado casi exclusivamente por hombres. Ahora también mujeres, adolescentes y chicos revuelven la basura buscando algo para reciclar. Sin embargo, no es lo único que ha cambiado. No puedo creer tus manos. ¡Qué maravillada! ¡No! ¡Estás un techo! ¡También! ¡Tiene las uñas pintadas, todo! ¿Cómo es esto? Esta cosa de color. ¿No? ¿Lo hiciste vos? No, en la peluquería. En la peluquería. Ha cambiado un poco el modelo estético del cartonero. Porque ahora ves chicas divinas, jóvenes, capaz que hasta con los estudios hechos, ¿no? Yo estoy estudiando. Vos estás estudiando, bueno, terminando los estudios, pero sobre todo muy jóvenes, chicas bonitas, preparadas, bien puestas. Cuando antes uno pensaba que el cartonero era el ciruja, ¿me entendés? Y todavía a la gente le cuesta, nos ven y nos preguntan, mujeres trabajando, es como que si fuera raro, ¿viste? Todavía. Claro. En este nuevo universo cartonero ha surgido una división entre ellos. Por un lado están los de siempre, los que podríamos denominar los informales. Por otro lado están los llamados recuperadores urbanos. Un grupo de casi 5.000 cartoneros que han convertido al cirujeo en un trabajo rentado. Sí, escuchó bien. Estos cartoneros cobran por separar la basura entre 2.000 y 5.000 pesos mensuales. Vos estás incorporando al programa de campanas. Yo cobro. ¿Vos cobras un sueldo que de cuánto es? 4.500 pesos. 4.500, perfecto. Todos los fines de mes damos las altas y bajas, el que viene o no viene a trabajar, y ahí se lo pasamos al gobierno y el gobierno van todos a cobrar a un banco que les paga el gobierno de la ciudad. Ajá. ¿Hay que venir todos los días o es un trabajo? Todos los días. Y sí, es un trabajo. Ahora me siento como más dignificada, tengo un trabajo, la gente nos agradece, tengo una seguridad, tengo una nena chiquita, tengo una seguridad de que todos los meses tengo un sueldo fijo, tengo una obra social, eso. Golpeados por la crisis económica y la caída del empleo, miles de personas que hasta hace unos años estaban inmersos en el mundo del trabajo, de pronto se vieron obligados a volcarse a la calle para intentar sobrevivir. ¿Cómo fue el día de tomar la determinación? ¿Sabían cómo se hacía el trabajo? Por uno señor que siempre le día, porque yo decía, ¿cómo será? Siempre me preguntaba. Cuando yo viajaba, había como, pobre gente, decía yo, y hasta que me tocó un día. ¿De dónde son ustedes? ¿De Garnica? ¿De Garnica? ¿De Garnica de Zona Sur, no? Sí. El primer día hicimos 35 kilos. ¡Nada 35 kilos! ¡Este cirugas! Eso no está en la casa rosada, porque uno no sabe, porque tanto que hay. Y nos sabíamos para aquel lado tirar, porque uno como que anda asustado primero. ¿Y que tenías un oficio? Claro, claro, claro. Pero vos después que querés volver a lo tuyo, tenés que ser muy hábil, muy hábil, para ganarle a los otros, muy hábil. Y a veces, viste, por más que sea hábil, no, este cartonero, este cirugas, ¿me entendés? Te ponen mil trabas y no entras, y estás jodido el tema de laburo, estás re jodido. ¿Mantenés a tu familia con eso? Sí, sí. Muchos decidieron que la mejor opción para ganar unos pocos pesos era revolver entre la basura, buscando algo que reciclar. Así, muchos se convirtieron en cartoneros por primera vez. ¿Quieres saber cuánto hace que cartoneás? Hace como 10 años, más o menos. ¿10 años? ¿Pero cuántos años tenés vos? 20. ¿20? ¿Y que venías con tu mamá, con tu papá? Con mi mamá. Contame, ¿cómo es la actividad que hacés? ¿Vos sacás todas las bolsas y después las revisás lo que hay adentro? Sí. Llevo cartón, diario, plástico. ¿Te llevas cartón, diario, plástico, vidrio también? Sí, vidrio también. ¿Calís con tus viejos a cartonear todos los días? Sí, porque como estudio a la mañana, viste, entonces me da la posibilidad de estudiar a la mañana, entonces voy a trabajar con esto a la tarde. ¿Y no te da un poco de asco revolver las bolsas y eso? Igual ahora ya no estoy devolviendo ya casi eso, estoy juntando cartones. ¿Solo cartón? Sí, antes o los primeros sí, hace tres meses, viste, que juntábamos cualquier cosa, viste. No sé, gente, a ver, ¿me mostrás tu bolso y me mostrás qué sirve y qué no? Estas son botellas de plástico, ¿de cuánto se vende el plástico? Este es soplado. Sí. Este es soplado. Este es verde. Sí. Y el verde está 1,20. No. ¿1,60, no? ¿1,60? 1,60. El verde. Sí. Y el soplado está 1,20. 1,20. Creo. Y el cristal está 3,50. Este es el cristal. Ah, ¿3,50? Sí. Ah, este es el más para todos. Bueno, una pieza súper linda, jovencita, ¿cuántos tenés tenés? Sí, 26. 26. ¿Y venís de dónde? De Lomas. ¿Y tus dos hijitos en este momento, por ejemplo, con quién están? Están en la guardería. ¿En la guardería? ¿Y hasta la noche que vos llegas tarde? Ah, 11 y media llego. ¿Y lo producido de esto, a vos te sirve? ¿Cuánto sacas por día? No, por día no, por semana vendemos. 600, ponele. 600. Sí. ¿Venís todos los días acá a Capital? Sí, de lunes a viernes. ¿Cómo te sentís siendo mujer, joven, estás buena, sos linda? ¿Cómo te mueves en un trabajo que uno entendería que es de hombres o por ahí de gente más... Sí, la verdad que no me gusta, pero otra no me queda. Ajá. Sí. Pero, como decíamos, en este nuevo universo, no solo la imagen y el aspecto ha cambiado. Desde hace algún tiempo, parte de ese ejército cartonero, de cierta forma, se ha oficializado. Organizados en 12 cooperativas que curen las 14 comunas de la ciudad, cerca de 4.900 cartoneros trabajan de forma indirecta para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Estos cartoneros, llamados recuperadores urbanos, cobran entre 2.000 y 5.000 pesos por mes por separar la basura. Vos hablaste de trabajo, como esta tarea que realizan. Al ser un trabajo, se percibe un salario. Eso lo hacen las cooperativas, que tienen que ver con el incentivo que le damos nosotros para que desarrollen esa tarea en forma ordenada dentro del eje de la cooperativa, y además con lo producido por la venta de ese material, que se lo venden a la papelera, a la de plástico, etcétera, etcétera. ¿El gobierno de la ciudad no les paga un salario? No, el gobierno de la ciudad no paga un salario, el gobierno de la ciudad le da un incentivo para que todo ese reciclado, un incentivo económico para que realicen esa tarea dentro de los centros verdes bajo ciertos parámetros. ¿Te vas a meter adentro? ¿En general es así el procedimiento? Sí, nos ayudamos entre 2 y nos ayudamos más rápido. Ahora la más... ¿Esto tiene una llave? ¿Cada uno de ustedes maneja una llave o no? No, la única que le puso la llave... ¿Vos le pusiste llave? Ok. Para trampear... Me ponía para cuidar la mercadería de nosotros. Para cuidar la mercadería y aparte para que los ciruzas individuales... Claro. ...no vengan y por eso está la tapa esta. Bueno, ¿cómo es ese tema? Porque ustedes tienen un programa de trabajo que comienza a las 5 de la tarde. Antes de eso pasaron cartoneros, por ahí quisieron... Sacar las cosas. Claro. Entonces, ¿cómo haces para que no te lo saquen? Por eso le pongo el candado. ¿Candado? De los casi 5.000 recuperadores urbanos registrados en las distintas cooperativas... 1.900 están dentro del sistema de campanas verdes. Estos tienen un sueldo mensual por encima de los 4.000 pesos. Los recuperadores urbanos pasaron a estar en centros de recuperación... ...donde ellos recuperan el material de la calle o de los contenedores... ...y los llevan a los centros de tratamiento que hay en los 15 barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de fondo de esto, una vez que estén todos los contenedores instalados... ...el negro para la basura y el verde para el reciclado... ...y todos los centros de recuperadores urbanos... ...es que se transformen de recuperadores urbanos... ...ya venían de cartoneros a recuperadores urbanos... ...en concientizadores sociales. ¿Qué significa esto? ...que ya no operen la calle, sino que operen propiamente dicho el contenedor verde. Nosotros vamos a hacer unas campanas... ...del gobierno de la ciudad donde tienen el material reciclado de los vecinos... ...y un par de edificios que están los porteros encargados... ...que también nos juntan el material reciclado de todos los vecinos. Vamos a ir recolectando de ahí. Y lo vamos a seguir poniendo en el bolsón. Ese es el trabajo que nosotros hacemos de lunes a viernes... ...de venir a hacer los porteros... ...y ella se va ocupando de sacar el material de... ...para yo, si estoy en otro lado, ella va a ir ganando tiempo... ...porque como tenemos los cartoneros que también andan con carros... ¿Para qué kilos deje este bolsón? No, no, levanta, levanta, tiene... ...más de 100 kilos carga, porque carga lo que tiene acá que el bolsón... ...cuando se hace más pesado es con la botella de vidrio, papel blanco... ...que es pesado, el material es pesado. Ahora comenzamos a limpiarla... ...y las cajas las empezamos a romper... ...para que entre más cantidad de mercadería en el bolsón. Cada vez son más, cada vez son más jóvenes... ...y la guerra por la basura es cada día más difícil. Así es el mundo de los nuevos cartoneros. Un universo donde algunos ganan 5 mil pesos... ...y otros apenas juntan para comer.